La Cueva Paleolítica de Ardales es una de las tres muestras de arte rupestre más antiguas del mundo. Nos hemos sumergido en las profundidades de la tierra, nos hemos adentrado con gran curiosidad en una auténtica catedral de piedra, cuyo techo alcanza en algunos puntos del recorrido los 27 metros, equivalentes a la altura de un edificio moderno de ocho plantas. Los cristales de carbonato cálcico brillan en la oscuridad, creando un efecto casi mágico en esta sala de las estrellas, llamada así desde el siglo XIX. Se conservan más de mil pinturas paleolíticas que se hicieron entre hace 65.000 años y hace unos 11.000 años. Yo creo que deberíamos ver una que por su escasez a nivel mundial es muy reconocida y vienen muchas personas a verlo. Son las pinturas de las manos impresas por aerografía alrededor, es decir, ponían la mano limpia sobre la pared y soplaban pintura negra alrededor. Pedro, nuestro guía, nos apunta a un consejo práctico para progresar de forma segura y saludable por las galerías de la cueva. Con nuestras luces frontales y linternas debemos enfocar hacia abajo para no deslumbrar a los demás e iluminar bien el camino, pues nos movemos por superficies húmedas y resbaladizas que entrañan cierto riesgo. Nosotros conservamos dentro de la cueva sedimentos que aseguran que la cueva se usó como refugio tanto por neardentales como por homo sapiens sapiens. Pero también algo muy significativo con un valor universal excepcional es el hecho de que esta cueva conserve arte muy arcaico, es decir, un arte, los balbuceos del arte humano, que nos sitúa en torno a 65.000 años en que tenemos constancia o ocupaciones. Todo esto, entrado en el siglo XXI, ha permitido que una cueva que tiene 200 años de historia, que se visita desde hace 200 años, ahora sea candidata al patrimonio mundial por parte de la UNESCO. Nos sentimos privilegiados, pues aquí solo acceden 15 personas al día. La entrada es restringida precisamente para preservar este delicado y valioso ecosistema subterráneo en el que se mantiene una temperatura estable que ronda los 17 grados durante todo el año. Sin duda, es una temperatura saludable próxima a la que los expertos consideran confort térmico. La temperatura de confort es aquella en la que nosotros no tenemos la sensación ni de frío ni de calor. Esta temperatura ideal está influida directamente por factores como la actividad, el ejercicio que estemos realizando en un momento determinado y a su vez también la humedad relativa. La temperatura en verano aproximadamente, la temperatura ideal debe ser de 26 grados aproximadamente y en invierno de 21. En el caso de las cuevas, la temperatura es constante a lo largo de todo el año, a razón de 21 grados aproximadamente, lo que conocemos como condiciones isotérmicas. A la hora de adentrarnos en una cueva, una de las recomendaciones más importantes que tenemos que tener en cuenta es la de llevar ropa que sea cómoda, deportiva principalmente, que se adapte bien al cuerpo, que repela la humedad. Es el calzado, no debe ser un calzado cómodo, esté bien sujeto el pie, con suela antidenlizante para evitar resbalones y cualquier tipo de lesión en este entorno. Si formas parte de ese 6% de la población que padece de claustrofobia, intentes no visitar cuevas, dedícate a invertir ese tiempo en visitar otros espacios a leer libre.